Asambleísta, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo toma esta decisión ya por mayoría con 100 votos, 107 votos a favor de esta ley económica remitida tanto por usted y el presidente del gobierno? Bueno, muy feliz, contenta, orgullosa por el trabajo que hemos hecho y sobre todo con mucha motivación. Creo que todos los jóvenes que incursionamos en la política queremos ver resultados y el día de hoy siento que como bancada, como asamblea hemos aportado a nuestro país con una ley que es positiva, que va a traer empleo, que va a traer inversión, pero sobre todo que marca un precedente porque le estamos dando gobernabilidad a nuestro presidente de la República, Daniel Novoacín, y eso a mí me enorgullece muchísimo. Se mantuvo el texto aprobado en segundo debate por unanimidad, hay que resaltar que fue un proceso participativo, democrático, tuvimos un primer informe aprobado con nueve votos, los nueve de nueve votos de la comisión a favor y a su vez en el segundo informe. Hemos escuchado atentamente cada una de las intervenciones y tengan la seguridad de que todos los sectores van a ser atendidos, pero hoy damos un gran paso. Hoy le estamos dando una muestra al pueblo ecuatoriano de que la Asamblea Nacional puede ponerse de acuerdo, puede legislar a favor de las personas que más lo necesitan, de los jóvenes, de la inversión, del empleo, que es lo que atrae esta normativa. Bueno, la ley debe publicarse en el registro oficial para nosotros poder empezar el tratamiento de la siguiente ley económica urgente en materia de energía, dejar atrás los apagones, dejar atrás esos cortes energéticos, una energía también con altos costos, que no sea competitiva a nivel regional, y esa es la segunda ley que vamos a empezar ya desde el día de mañana. Nosotros tenemos una planificación, un cronograma, para de igual forma en los 30 días poder tener ya, esperemos la aprobación y el apoyo de los asambleístas, a quienes aprovecho para agradecerles públicamente de corazón, porque más allá de las banderas políticas nos hemos puesto la camiseta de nuestro país y hemos demostrado que podemos dar resultados. Es la sexta ley aprobada con más de 100 votos.